Con música del albaceteño Fernando Lázaro y el lenguaje de la danza del coreógrafo Renato Zanela, nos invitan a conocer a Cervantes este miércoles por la noche en el Teatro Circo de Albacete. Es una historia sobre este escritor tan ilustre, como digo muy profunda, sus vivencias, su cautiverio, sus batallas y la música tenía que también profundizar de esa manera en el relato, en la historia. Buscando Cervantes es flamenco, danza clásica, contemporánea, música y teatro para la vida. Directos al corazón del espectador, se indagan acontecimientos de la vida intensa del autor, sus viajes, aventuras y cautiverios. Combina música clásica contemporánea, danza clásica contemporánea con flamenco, música en directo. Entonces yo creo que es una manera original de relatar, de contar la vida de Cervantes. Yo creo que es otro punto de vista distinto. Buscando Cervantes refleja de una manera crítica y fraternal las relaciones entre hombres y el mundo actual. Cervantes, desde un humanismo universal, permite armonizar corrientes opuestas fundiendo épocas que a la vez se contraponen y complementan. Pues es sobre todo una búsqueda de qué carácter de Cervantes llevamos cada uno dentro de nuestro alma. O sea, cada español, cada ciudadano del mundo lleva algo de Cervantes, ¿no? Porque es un escritor tan internacional que es la búsqueda de qué ha dejado Cervantes en cada uno de nosotros. Las entradas se pueden adquirir en la web globalentradas.com y en la taquilla del Teatro Circo de Albacete. Buscando Cervantes forma parte de la programación de la serie de artes escénicas.